bueno amigas miren no es un buen día para lavar pero como está lloviendo haciendo una rutina de lavado muy coque donde el ropa mira eso solamente es ropa no tengo la bandería pues ya ya la fila a un nuevo vídeo vamos a estar haciendo una rutina de lavado muy coque creo que se dice así vamos a poner a prueba estos detergentes que la primera vez que la prueba la marca solen me encantó el colorcito por eso decidí llamar la rutina de lavado coque pero amiga eso no es todo es que por primera vez en este canal estamos haciendo una colaboración muy bonita con unas compis de youtube así que amiga te agradecería que me acompañes hasta el final del vídeo de parte de marloy y los canales de mis compis de mis amigas youtubers son paola lópez y que acá macho marijón muñez por ahí les estoy enseñando su canal y por supuesto mi canal amiga marloy blog si no estás suscrito suscríbete amiga chacha es primera vez que voy a estar probando esta marca de jabón sole es una marca europea así que compré jabón en polvo jabón en barra suavizante y detergente así que vamos a estar haciendo esta rutina de lavado muchachas bien amigas ya saben este es un vídeo de colaboración espero que vayan a ver el vídeo de mis compis y también dejen un mensajito que vienen de parte de mí y sin mucho claro la amiga vamos a comenzar con este vídeo ya miren amigas cuántas ropas se me acumuló Bien yo creo que todas comenzamos con lo mismo y es que yo mi rutina de lavado la empiezo a dividir todo amiga y aquí será como el ropero para la razón amiga porque la última vez que la vez fue el domingo de la semana pasada y así es que diré una semana sin lavar para que se me acumulará bastante ropa amigas para hacerle este videíto así que bueno miren yo acostumbro a dividir también lo que es la ropa mía separada de mi esposo la del trabajo de él y la de los niños también separada amiga aquí estoy empujando ese montón de ropa amiga eso solamente es ropa negra miren qué montón de ropa negra se me acumuló y pues ya listo así amiga empieza lo que es la lavazón ahora miren está la situación en mi rutina de lavado como ven no tengo lavandería se recuerdan que dije que mi lavadora y mi secadora están dentro del baño de mi pequeño baño y está lloviendo y uso mucho la secadora porque el tema del invierno aquí es bien difícil que se seque la ropa porque siempre hace feo y hace frío y normalmente siempre hago esto muchachas hago mis montañitas de ropa de colores y cuando tengo muchísima ropa llega hasta la puerta de la sala y este es un paso que si así hago mi rutina lavado entonces empiezo siempre con la ropa de los niños no sé por qué pero siempre empiezo con la ropa de los niños así que bueno ahora sí vamos a darle con todo y yo sé que más o menos esta rutina de lavado va a durar dos días porque entre que se lava y se seca se lleva su tiempo muchachas y que bueno sigan viendo bien amigas ya salió una de la lavadora la mente aquí en la secadora como ven dura una hora y media casi dos y ahorita vamos a meter otra carga muchacha así que bueno bien esto es pelucado al día de hoy hay que aprovechando también amigas y estoy lavando mi bañito aquí haciendo de todo un poquito amiga hoy lunes productivo de esta rutina de lavado con que y esta colaboración que me tiene bien contenta con mis amigas recuerden pasar por sus canales y en la cajita de descripción voy a dejar también sus enlaces para que pasen a su canal y le dejen amor de parte de nosotras muchachas y y y había de no más que todavía es nuevo el piso bueno más y listo y i i i i a mí hasta la situación a la secadora le hace falta una hora y media exactamente para terminar esta carga y la otra tanda de ropa en la lavadora una hora aproximadamente y buena amiga por eso mi rutina de lavado en el invierno esperen que paro esto porque me mucho porque si no no escuchan nada ok ahora si me escucha mi rutina de lavado en el invierno por eso no me gusta tanto porque es bastante larga porque tengo que esperar que se seque dos horas para después meter la otra y a veces me lleva hasta dos días dependiendo si cuánta cantidad de ropa tengo me gusta más la rutina de lavado en el verano porque con el solcito rico así caliente con la ropa se saca afuera y en cinco minutos amigas ya está lista para recoger doblar y listo amiga espero de un mediante pronto cuando venga al verano mostraré esa rutina muchacha y bueno mis primeras impresiones de este detergente es muy el jaboncito huele muy rico y el amor vidente también que es el suavizante tiene un aroma bastante fresquito amiga así que me gusta mucho como está dejando la ropa esta marca sol y buena amiga ahora me voy a poner a limpiar mi cocina y después seguimos con esta rutina de lavado buena amiga ahora tocó de probar la barra de jamón de jabón y el jabón en polvo como ven chicas y yo improviso como ya saben que no tengo batea que más quisiera y una batea pero como no tengo lavandería no tengo una batea yo lavo aquí en el lavamanos oa veces en la taja de la cocina pero hoy me provocó lavarlo aquí en el lavamanos y miren aquí estilando la ropita que me toca lavar aquí a mano estaba sintiendo el perfume de la barra de jabón ahora que si me gustó vi que quitó bastante la mugre de las camisetas y ahora lo que sí quería probar el jabón en polvo amiga este que está aquí tenía muchas expectativas y que creen me encantó porque miren la espuma que estuvo haciendo amiga y un olorcito fresquito y la verdad que mire ahí con la barra de jabón está dándole duro a una manchita que le hice ahí y dándole dándole dura amiga si me gustó el resultado del jabón citó hizo bastante espuma amiga y retornando el tema amiga miren aquí estilando otra prenda de mi niño que es ésta a veces no me gusta meter ciertas prendas dentro de la lavadora porque siento que la encogen sobre todo la citadora amiga pero bueno aquí dándole duro amiga dándole duro bueno amiga ya tendimos la ropa lo pueden creer dentro de mi casa tiene la ropa a llamar loca pero bueno este es una esta es la rutina amiga real 100% lo que es de mano lo lavo a mano y lo tiendo y lo a y lo hay perdón lo que es de mano lo lavo a mano muchachas y miren a mí quien esté escuchando miren aquí estoy escuchando miren 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 chica la verdad que ella su música sus letras cada una de sus canciones me llenan el corazoncito de paz tranquilidad y eso es lo que necesitamos para calmar un poco a veces la ansiedad y tanto pensar amigas que ya saben ama de casa tenemos miles de cosas en mente pero bueno amiga tornando el tema voy a dar mi reseña el jabón de polvo en mano amiga fabuloso me encantó hizo una espumita bastante buena el jabón de barra también aunque la manchita esa si vieron no la quito del todo pero me está gustando esta marca amiga es primera vez que la pruebo y tiene un perfume riquísimo la casa huele riquísimo y ya con con toda la madera que tengo que son las 2 y 30 de la tarde y comencé a mediodía en punto amiga ya limpia la casita limpia el baño todo limpiecito la cocina los platos pero que creen no me ha dado hambre pero tengo que comer y ahorita les voy a enseñar un batido rico que me preparo siempre cuando este tengo poca hambre o tengo poco tiempo de la que me llena quizás ustedes conozcan la marca les comento aquí que yo tengo como tres años consumiendo esta marca y me encantan sus beneficios porque son suplementos naturales y ya van a ver mi batido súper rico como queda les enseño un poco de mi riconcito de mi suplemento miren estas son mis vitaminas y aquí tengo mis tecitos vitamina más tecito y este es el batido que vamos a estar preparando el día de hoy amigas les platico un poco no me lo están preguntando pero yo hace tres años miren aquí vamos a meter 250 ml de leche por aquí me lo marca este leche sensa lactosa amiga porque con la tosa me cae súper mal y miren amigas esté de gusto de vainilla que queda bien cremosito y solamente necesitamos dos cucharadas y algo extraña que me gusta hacer a mi batido nutricional batido rico delicioso es que le colocó un poquito de canela este batido cuando yo hice mi programa hace tres años me ayudó a perder más de 10 kilos y ahora simplemente yo consumo consumo mis suplementos para poder mantenerme y aparte que me gustan mucho y son muy prácticos ahora si amigas las vitaminas y propiedades que tiene él que me encanta mucho y ya saben tiene 25 vitaminas y minerales y tiene un alto contenido de proteína esto amiga casi siempre lo hago como como desayuno aparte también miren les muestro un poco ya que estamos aquí veo mis vitaminas estas vitaminas tienen este ayuda a la actividad hormonal amiga con el metabolismo con la salud de los huesitos con la piel con el cabello las uñas amiga la verdad miren son rosaditas son mis vitaminas que me tomo también de hace tres años ya ven porque tengo el cabello así largo y 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 Voy a compartirle algo Bastante íntimo Pero ya necesitamos de confianza Amiga Algo que yo hago normalmente Cada tanto Pero es como la tradición que tengo con mis niños Es que yo les escribo cartas Ahorita ya Mateo Sabe leer, antes yo se las leía Pero como ya sabe leer y aprender Y aprende a leer, quiero hacerle una Y también a Ángeles Entonces Ángeles como ya sabía leer y escribir Ella me la regresa Es como algo que tengo entre ellos y yo De escribirnos carticas Y hoy precisamente me acordé Que hace como dos meses O tres que no le escribo una Así que voy a aprovechar que están en el colegio Y voy a empezar a escribirle su cartica La verdad que puede ser tonto Para algunas personas, amiga Pero para mí creo que es algo bien bonito Ángeles tiene sus cartas guardadas Yo tengo las de Ángeles también Y ya Mateo como ya aprendió a escribir Hace ya tiempo me escribió una Y me quedé así como que Me quedé enamorada Y ahora voy a empezar a guardar las cartitas De Mateo Y creo que sería como que un bonito recuerdo Cuando ya sean grandes Y yo esté viejita, amiga Así que voy a inspirarme A escribirle una cartita A mi bendición Y yo esté viejita, amiga De amor Para mis niños, amiga Espero que no me critiquen Y no me llamen cursi Pero probenlo Hacerlo ustedes también Con sus bendiciones, amiga Para que vean la carita de felicidad Que ponen cuando la leen Así que Si tenemos tiempo Voy a grabar la carita Que ponen cuando leen la carta Bien, amiga Miren Ya salió La segunda carga Está ahí, amiga Está ahí La segunda carga Bien, amiga Miren Está ahí La segunda carga Y aquí A la secadora Nada más Le faltan dos minutos Para terminar Y así vamos, amiga Por acá Se acuerdan Que llegaba Hasta la puerta Pues ya Ya la fila de ropa Se nos está reduciendo, amiga Tengo allá Al mocho El trapeador Porque después Que termine aquí Voy a trapear solamente Amiga Básicamente Esta es mi rutina De lavado La verdad Que se hace larga Ya se lo he dicho Desde el inicio Pero voy a dejar el video Hasta aquí Porque si no No me va a dar tiempo De subirlo Porque lo tengo que subir Hoy mismo Por el tema De la colaboración Ya después Que la secadora Ya deja sequita La ropa Trato en su máximo Muchacha De doblarla de una A veces se me acumula Pero el día de hoy Como no tengo más Nada que hacer Me voy a dedicar solamente A que la secadora Termine Y terminar De doblarla Y guardarlo A cada uno En su armario Bueno muchachas Es un poco improvisado No tenemos lavandería Un día de lluvia No hay sol Pero improvisamos Amiga Y espero que esta rutina De lavado Les haya gustado Se hayan entretenido En el video Y por favor No olviden de pasar Por mis compis Youtuber En esta colaboración Que la verdad Me siento agradecida Porque me tomaron En cuenta Y eso lo agradezco Muchísimo muchachas Así que nada Nos vemos En un próximo video Por favor Si ya este por aquí De casualidad Y si te gusto el video Si te cae bien Si te cae chévere Suscríbete Comparte Dale like Comenta Cualquier cosa Cualquier cosa que hagas Amiga En mi canal Será bien recibido Porque eso Si me va a estar Ayudando A que algún día Este canal Crezca 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 Y como siempre digo Amén Porque claro que si Algún día Lo vamos a lograr Chicas Algún día Así que nada Muchachas Gracias por estar Otro día más Conmigo Nos vemos En un próximo video Chao Chao